Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar Tutuki S96 Pro. Para empezar pulsamos aquí y elegimos español. Ahora elegimos la región y pulsamos empezar. Ahora puedes insertar tu tarjeta SIM. Nosotros saltamos este paso y nos conectamos a una red wifi. Elegimos una red de aquí e introducimos la contraseña. Pulsamos conectar. Ahora puedes copiar tus datos y aplicaciones. No lo vamos a hacer. Pulsamos no copiar. Y aquí iniciamos sesión en nuestra cuenta de Google. Introducimos nuestro correo electrónico. Pulsamos siguiente. Ahora introducimos la contraseña. Continuamos. Aquí pulsamos acepto. Ahora pulsamos más, más, más y aceptar. Aquí elegimos un buscador. Pulsamos siguiente. Aquí puedes establecer el bloqueo de pantalla. Pulsamos opciones de bloqueo de pantalla. Aquí podemos establecer un patrón, un pin o una contraseña. Nosotros vamos a establecer un patrón. Aquí dibujamos nuestro patrón y pulsamos siguiente. Ahora lo confirmamos. Pulsamos confirmar. Ahora puedes añadir tu huella digital. Vamos a saltar este paso ya que podemos hacerlo en cualquier momento. Aquí pulsamos siguiente. Y aquí puedes configurar tu asistente de Google. O pulsar saltar. No es necesario. Aquí puedes continuar con la configuración. Por ejemplo, puedes cambiar el fondo de pantalla. O pulsar no gracias. Aquí, más abajo marcamos estas opciones. Y continuamos. Y ya está. Como ves, ya puedes usar tu teléfono sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dar un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.